Hoy nos han invitado a conocer la labor de la Fundación Canaria Cinemas Comic que es el auténtico germen del decimoquinto salón del cómic que se va a inaugurar el próximo día 29 en Santa Cruz de Tenerife. Sin duda todo un lujo contar con esta fundación en la ciudad de Santa Cruz con muchísimo talento muchísima gente que participa tratando de construir un relato un relato en torno al mundo del cómic además muy de moda ahora con todas estas producciones tenemos a Wonder Woman que parece que este año la vamos a tener aquí en Tenerife, tenemos el mundo Marvel, el mundo DC. La Fundación Cinemas Comic es un proyecto de carácter colectivo que aquí parten iniciativas de todo tipo como el salón del cómic, el 15 salón del cómic de Santa Cruz de Tenerife. Se trata de recuperar una idea que estuvo funcionando durante muchos años recuperado con un salón de creemos que extraordinario impacto en el que traemos a personas como David Joy, dibujante de V de Vendetta que cumple 30 años su aniversario en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Es decir, hemos traído un plantel muy importante además de más de 40 autores canarios. Se celebra el día 29 y 30 de noviembre y el 1 y 2 de diciembre, ese largo fin de semana en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en la sala de arte de la Carracova y esperemos que todos ustedes puedan venir. Muchísimas cosas por descubrir en ese salón del cómic y además una excusa más para en este periodo navideño venir a disfrutar de Santa Cruz de Tenerife.